Esta distopía puede ser comparada con el cuento era adquirida, pero déjame decirte una cosa. Esta te va a dejar con la boca abierta. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor. Y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hablarles acerca de Dark Lulavi de Polly Ho Jen. Esta historia nos va a traer una distopía muy, pero muy diferente. Nos va a dar toques del Cuento de la Criada de 1984 y muchas otras más. Pero, ustedes dirán, ¿de qué trata Dark Lulavi? ¿Acaso es un refrito del Cuento de la Criada? ¿Un retelling o una versión más actualizada del Cuento de la Criada? Bueno, vamos a averiguarlo. Dark Lulavi nos va a traer la historia de Kid y Thomas. Kid es una muchacha que vive en un barrio bajo, pero que mientras tú vayas adquiriendo más beneficios, vas a poder vivir en otros lugares. Aquí el mundo ya está casi desolado. Ya no hay mucha vivienda, ¿sabes por qué? Bueno, más bien, hay mucha vivienda, pero el problema es que ya no hay quien las ocupe. ¿Por qué? Porque hubo una crisis de infertilidad. Ya la población se ha reducido casi al mínimo y las pocas personas que han logrado tener bebés es porque se han puesto o se han metido a una inducción donde puedes tener un bebé, pero eso que puede llegar concibo que vas a tener mucho dolor, vas a tener dolor insoportable y si llegas a sobrevivir ese tratamiento, pues mínimo puedes engendrar. Pero ahí no termina la cosa. Si tú concibes un hijo y no cumples los parámetros para ser una mamá, te siguen poniendo faltas y faltas y otras faltas y otras faltas y más faltas hasta que lleguen al límite, te van a quitar a tu hijo. Pero justamente Kid sufrirá eso, le van a quitar a su bebé. Pero, ¿acaso ella se va a quedar de brazos cruzados? No. Va a irse en contra del gobierno, va a hacer lo posible para recuperar a su hija. ¿Qué es lo que será capaz de hacer y cómo es que va a lograr recuperar a su hija? ¿Acaso escapará del país? ¿O incluso va a tener que enfrentarse a los mismísimos que están aquí, la OPC, para lograr conseguir a su hija? Bueno, sigamos leyéndose mi libro. Ahora andando un poco más en la reseña, Dark Lulavi nos va a traer una historia que muchos, incluso por la portada, podrán decir que se puede parecer al cuento de la criada justamente porque habla sobre la maternidad. Y pues en parte puede ser que sí, porque si te das cuenta, hasta fíjate, tiene casi la misma portada. Casi, casi, o sea, si te das cuenta, pueden ser que incluso personas digan, oye, pues esto es una copia del cuento de la criada, pero déjame decirte que no. No, la historia es tan diferente, pero el problema aquí es que hay muchas cosas que nos van a demostrar aquí. Una, la maternidad cuando es planeada y cuando es forzada. Pero también nos va a mostrar lo difícil que es ser padres. Yo no puedo hablar tanto sobre cómo es esto, cómo refleja el ser mamá, porque yo no soy una mujer. Yo no puedo tener esa experiencia o esa visión, esa visión de una mujer, de qué es ser madre, qué es ser mujer, cómo es vivir el machismo. Yo no puedo. Tengo los privilegios de un hombre, nací hombre, y no puedo decirlo. No puedo decir nada de esto. No puedo yo incluso darme opinión al 100%. Pero lo que sí puedo decirte es que si tú eres una mujer, vas a entender perfectamente y te vas a ver reflejada. Vas a ver el dolor que es sentir que te alejen de tu hijo. Vas a ver eso, o sea, y también vas a verse reflejado aquí cómo es que las mujeres sufren en un mundo dominado por hombres. Aquí, en esta historia, las mujeres son el problema. ¿A qué me refiero? Pero si tu hijo se enferma, todo es culpa de la mamá, todo es culpa de la mujer. Si tu hijo, o no das demasiada leche, no tienes demasiada leche en tu, digamos, no produces demasiada leche, y tu hijo empieza a perder peso, es tu culpa. ¿Por qué no produces leche? ¿Acaso eres tonta? Sí, o sea, literalmente ese gobierno es tan, tan machista. Es horrible, literalmente. Las mujeres se sienten tan presionadas que tienen miedo incluso de su propia sombra. Tienen miedo de que en algún momento, en algún arbusto por ahí, hay una persona que los está esperando para ver que cometan un error y se las lleven. O incluso le pongan una llamada de atención o le quiten a su hijo en ese mismo instante. Y es muy doloroso ver ese futuro tan distópico. Y también vemos aquí los estragos de cómo es que la humanidad puede llegar a reducirse poco a poco. Aquí, literalmente, la gente puede irse a vivir donde quiera. O sea, hay casas hasta para elegir. Pero, pues, ¿para qué? O sea, ¿cómo va a ser nuestro futuro si no hay personas que, digamos, continúen con nuestra generación? Bueno, o sea, ya está cañón de que crezca un bebé y los pocos bebés que hay, para mantenerlos y conservarlos también es difícil. Lo muy cañón también es que aquí esta distopía se siente tan orwelliana. ¿A qué me refiero? Que están súper vigilados. No tienen ni siquiera el control de sí mismos. Todo tiene que ser lo que el partido o el gobierno, en este caso, les pone ahí en las telepantallas. Bueno, no telepantallas, pero es como una girosfera. Es una esfera, literalmente, una pantalla esfera que tienen en su mano, como pequeñita. Pero también lo tienen a las afueras, en todas las calles, que los están vigilando y les están poniendo lo que tienen que ver y lo que tienen que pensar. Y justo las propagandas son, una mujer tiene que ser adecuada para su hogar. Una mujer tiene que ser buena como madre. Nunca debe abandonar a su hijo. Tiene que tratar de lo más natural a su hijo. Y justamente eso es lo que a nuestra protagonista le cala. Que al principio no quería ser madre. Pero una vez, cuando después conoce a Thomas, pues su mundo se vuelve, se da un giro de 180 grados que ya ni sabe qué hacer. Pero hará todo lo posible por conservar a su hija. Entonces, esa es una parte interesante de esta historia. Pero, viene lo malo. La nobleza dividida en pasado y presente. Te va mostrando lo que ocurrió mientras esta mujer conocía personas. Y también veía cómo el gobierno les quitaba a sus hijos. Incluido a su hermana. Pero también vamos a ver la perspectiva del presente. De cómo es que ella está logrando o está tratando de recuperar a su hija una vez que se la quitaron. Va a ir hasta los recónditos más así alejados del planeta casi casi para buscarla. Y cuando la tenga, hará todo lo posible para evitar que se la arrebaten de nuevo. Y justamente, las partes que a mí me interesaban más eran el futuro, ¿no? El presente. Pero eran interrumpidas a veces por capítulos tan largos del pasado. Que una vez que llegaba al presente, era un párrafito a veces, literalmente. Era un párrafo pequeño de página. Y luego volvías a un párrafo gigante del pasado. Entonces, a veces eso te entorpecía y eso no me gustaba a mí. Hay personas que he visto que sí les gusta eso porque les da suspenso. Pero yo sentía que ese suspenso se cortaba justamente por eso. Pero bueno, tampoco yo soy crítico exactamente en literatura. Pero sí vengo a decirles que esta historia es recomendable para ti. Que buscas una distopía diferente. Y que incluso si buscas una historia que pueda parecerse el cuento de la criada. Este es uno de estos. Incluso, mira, la autora Sara Langan dice que es un cuento de la criada moderno. ¿Qué más puedes pedir? Este libro, 100% recomendado, 100% mi calificación. Fíjate que no te la voy a dar. Ese es personal. Espero yo que me digas tu calificación. Si a ti te gustó, que bueno. Si no te gustó, también puedes ponerme un equivoque en los comentarios. Pero espero me digas tu opinión. Si tienes ganas de leerlo. Y tampoco hay problema si no estás interesado en esa historia. No es para todos. Pero sí es una buena historia que debe ser leída. Para ver una perspectiva diferente sobre el... Pues un futuro distópico muy... Que sí puede ser real. La verdad, esta es una de las historias que sí puedo decir. Que sí llegaría a ser real. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.